¡Hola! Bienvenida a Marina Calabró. ¡Hola! Ahí te pasa ella, Labró. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, te extrañé ayer. ¿Cómo que fue con la señora? ¿Sabés qué me fue bien? Estuvo muy divertida la mesa. La vi bien a Mirta, mejor que la última vez que estuve. Todo el mundo me dice eso. La vi más rápida, la vi más... Yo le contaba recién a los chicos que yo el año pasado no fui a comer. Graban en este horario. Yo la verdad que me opuse, me opuse. A ver, no quería dejar mi programa por esto, pero me insistieron, me insistieron. Dije, ¿no me van a dejar de llamar nunca? Y aparte hablé con Nachito. Bueno, buena onda. Y un día dije, es la señora. Por ella lo dejo el programa. Claro. Lo dejo. Sí, es un día. Es un día, pero igual no estaba de acuerdo. El año pasado dije todo el año que no por el programa. Y este año venía diciendo chicos. Y me dijo, por favor, la señora quiere que vengas. Va a estar el domingo haciendo que no está Juana. La verdad, dije, ¿por qué me vas a robar por Mirta Legrán? La verdad, ¿quién soy? No, obvio. Está perfecto. Y arreglé. Yo la última vez que había ido es hace un año y medio. O sea, no el año pasado, sino el anterior, que era cuando ella volvió a los almuerzos después de la pandemia. Que le pasó de todo. Pobre mujer, murió la hermana, estuvo muy sola. Y yo ahí la noté como, dije, ¿podrá? La verdad es esa. ¿Podrá? Y la noté como, no sé si, con menos reacción. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, sí, sí. O sea, que no sé si yo hablo rápido, ¿viste? Tenía miedo de hablarle muy rápido por ahí, ¿viste? Como me pasa con mi vieja, que te pasa con la tuya. O sea, que a veces le repito dos veces las cosas, que no me escucha. Que a veces me dice, pero vos, ¿tu radio es una radio o es una streaming? Y ahí le digo, mamá, te lo expliqué 40 veces. Bueno, yo no te lo sabría explicar, Dora. Te digo la verdad, no sé. Todavía no sé dónde estamos. Es una radio que además streamea, pero esto no es un canal de streaming. No, es una radio FM. Es una radio que tiene canal de YouTube. Sí, claro. Como tiene Mite. Pero a mi mamá se lo explico cada tanto. Porque como mamá nos mira por YouTube, termina flash. Y como la ve a Lola. Hola, Dora. Como la ve a Lola en Roomies, a mi hija, en YouTube, y mira a Luzu. Le parece que es lo mismo. Claro, claro. Entonces, sí es un canal de YouTube. Pero primero es radio. Pero sobre todo es radio. Porque a su vez tiene el streaming puro. O sea, Luzu o Lola también tiene esto de la silla, la mesa, como si fuera una radio. Sí. Pero no es una radio. Pero no tiene frecuencia de FM y de AM. Cuando fui a lo de Mirda me dio esa sensación. Más de como hablar con mi mamá, ¿me entendés? Bueno, tiene 97 años. Pero ayer, rapidísima, preguntó todas las maldades que te puedas imaginar. ¿Cómo qué? ¿Se puede spoilear algo que no hayas contado? Le preguntó si era muy infiel al polaco. Le dijo, no te creo en nada. Le pregunté por qué le hacía. A Brenda Gandini le preguntó si era celosa, haciendo alusión de que se habló muchas veces de rumor. No, jodida. ¡Ay, más mala que yo! A Marisa Bali la internó con Tinelli, con pareja. Pero yo creo que te casé. Yo creo que tengas un novio. No puede ser. No te creo. O sea, tremendo. Le decía, qué lindo anillo. Jodida, jodida. Por el alcoholismo de mi padre, me preguntó. No, a mí yo contesto todo igual. Sí, sí, hubo otro problema. Me preguntó doscientas veces a quién odiaba, por qué tenía tantos juicios. La maté a Ana Rosenfeld. Me decía, te vas a dar un cuello de nuevo, querida, ¿no? Por opinar, no, pero estás diciendo que no te gusta y no me va a gustar nunca. Dios mío. Estaba bravísima, pero muy divertida. Y el polaco es muy divertido. Fue una mesa muy linda. Y Dalia Gutmann, con la que yo no le tenía fe, porque dije, por ahí me dio en bole, pero viste que Dalia es cagona. Y encima es peroncha. Ay, bueno. Ay, pero me tiene pánico. Yo tiré varias veces algo para ver si se subía. Para ver si reaccionaba. No, pero es más viva que el hambre, Dalia Gutmann. Y la verdad que Dalia... No pisa palitos, Dalia Gutmann. No, muy graciosa. Es muy graciosa. Yo le dije, me tenés un pánico y me dice, terror te tengo. Sí, no, no. Pero nos reímos. Estuvo muy linda la mesa. La comida muy rica. Ay, lo que cocina esa desgraciada de Jimena Monteverde. Me tocó el Jim Express, el que cocina, porque Mirta no lo hace, que lo hace Juana y lo hice con el polaco. Y la verdad que no fue al pedo, porque alguna vez fui y dije, viste, no te ha pasado. Sí, a mí me pasó la última vez que fui y dije, ¿para qué? Yo la última vez que fui, que fui con Lizy, que con Lizy me divertí. Estaba Jairo, un embole, perdón, les mando un beso grande. Estaba esta losada que estaba en plena campaña política, que en el medio del almuerzo empezó a sacar la tacita con la cara de la campaña, el cosito, la propaganda política. Ay, llevó el machandá y sí. Y lo subía, viste. Y estaba Trebuch infumable, que era cuando todavía no era tan conocido y era el pelado de Crónica. Yo no recuerdo que tuviste un cruce en el Trebuch. Claro, porque todo lo que era, era su primera vez en la mesa. Claro. Mirta venía, acababa de empezar los almuerzos. Sí. Era su primera vez en el almuerzo. Viste cuando estás ahí quinto por caerte de la mesa, viste que uno va pasando estadio. Sí, sí, sí. Mirta, y él solamente quería, se hacía el picante y todo lo llevaba a la política, todo era el hambre de los niños, la desnutrición. En un momento, Liz y yo éramos un programa aparte, chupando vino y mirándonos. En un momento le dije, papi, aflojá, hablemos de otra cosa. Se puso intenso. Claro, viste, aparte jodía, jodía, iba. Jairo no sabía ni dónde estaba parado, no entendía nada. Y ese día dije, no sé a qué verga y vine. Sí, no, yo fui, era linda mesa. Ayer la pasé bien. Fui con Luciana Salazar, Roberto García Moritán, Elegante y Seferino Reato. Ah, mirá. Era linda mesa. Hoy su compañero es Elegante, me invitó ni en pedo voy. Ah, bueno. No, yo no tengo ni teléfono de Elegante. ¿Por qué te invita Elegante al cumpleaños? ¿No sabías que está caliente conmigo? Posta, te lo digo. No, no es un chiste. No, no sabía. Ay, no, no sabés. No, pensé que era con Mazoco. No. Porque viste que a Mazoco siempre le tira un poquito. La invita a cumpleaños, le tira que hija, que no sé qué. Igual está de novia. Se ve que le gustan las viejas porque me lo puso en el Martín Fierro. Son dos mujeres espléndidas. Bueno, pero soy la madre, vos tienes 20 años. Yo me muero si Dieguito me dice que te enamoró de vos, no por vos. Me parece que no da que se enamore de vos, Dieguito. Bueno, igual. Tienes la misma edad. Pongámosle comillas al enamorado de Elegante. Bueno, pero no sé si te ve y te quiere dar. O sea, me tiró los perros. Real. Ah, ah. Pero, real. Ah, ah. O sea, estoy saliendo del Martín Fierro de la moda que me iba con Marce, mi amiga Pateney. Me mira y me dice, pero te está hablando en serio. Le digo, bueno, está bien. Y bueno, y me esperó la madre, me hizo todo un cuento a los amigos. Y me dijo, no, no, no te estoy cargando. Estoy enamorada de vos, me encantás. Al otro día lo invita, no sé quién, a hacer una nota médica y me fue a buscar al piso que me quería chapar. Me escondía en el camarín. O sea, ya encontramos la persona que doblega la criptonita de Janina Latorre. No, cualquiera. Elegante. Yo me hago la canchera, pero vos me venís a querer chapar y yo no me gusta. La verdad. ¿Y cómo vas a dejar que alguien te quiera vería chapar? No, pero viste que hay gente que lo sabe sortear. Yo no. No, yo me incomodaría. No me pasa. Me acaba de decirme, me acaba de dolo la productora, me dice, elegante insista en que vayas y me acaba de mandar la invitación. Y yo le pongo. Pero ¿dónde es? No voy a ir a la luz. No voy a ir a la luz. No, en cualquier momento caza un arma, secuestra a alguien y cae la cana. Elegante. Y después tenés que la declarar. Y sí. Aparte es un e-ticket, se ve que la gente paga. Y sí, Gastón se ríe, pero es verdad, ya pasó. Esperá. ¿Igual? Mirá, le hago propaganda. La gente paga, porque esto es un e-ticket. One Blood Music en Mariano Castex 4640, que debe ser la luz, creo, ¿no? Él vive en General Rodríguez. No sé dónde es Mariano Castex. No me acuerdo. Debe haber un Mariano Castex en distintas localidades. Pero escúchame. Se llama One Blood Music. La gente tiene que pagar para ir al cumpleaños de elegante. Sí, porque dice Passline. Si vos pagás, vas al cumpleaños de elegante. Passline. Con un código QR. Esto debe ser una entrada paga. Luis Perdomo Prensa, elegante 24K. Ah, beso, Luis Perdomo. Has recibido un ticket del sitio Passline, elegante, cumpleaños 24K. Y dice, mi cumple. Sí, sí. Sí, chicos, es un evento, qué sé yo. Sí, bueno. Y es el cumpleaños y la gente paga. Es un evento que tiene relaciones públicas que, bueno, aprovechan para... No quiero decir para lucrar con el cumpleaños del muchacho, pero sí. Y están lucrando. Para lucrar con el cumpleaños del muchacho. ¿Cuánto? En Canin. Ah, en Canin. Pero en cualquier cosa, Lanús. Sí, bueno, Esteban Echeverría, por ahí, me dicen. Bueno, vaya uno a saber. Pero es muy peligroso el cumpleaños de elegante. Nunca sabés cuando cae un camión de culate y se lo lleva a todos. Yo no iría. No, no, yo tampoco. Aparte, es un drama de Lord, en Canin. Yo salgo hoy de trabajar, lo único que quiero es ir a mi casa. Elegante tiene causas pendientes. Sí, por eso. Le ponemos color al personaje, todo muy lindo, todo muy lindo. Tuvo sopre. Sí, obvio. Y además la privación ilegítima de la libertad existió más allá de que después. Bueno, pero estuvo preso. Después la señora Rosa se dio vuelta como una media, seguramente. Ah, ¿se dio vuelta la señora? Sí, claro. Lo que era una suerte de secuestro terminó siendo, no, es un chico amoroso, me subí a su auto y como lo quiero. Ah, ¿en serio? Sí, 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 sí. Quedó firme uno solo de los denunciantes, entiendo. Y bueno, después tiene una causa abierta por amenazas de muerte, cuando se subió al capot de un auto. Pero viste que él pone cara de yo no fui. Sí, sí, pero por ahora la justicia no dijo que no fue. No, no, no fue. Así que, bueno. Igualmente estuvo mucho tiempo preso. Viste que a veces romantizamos los personajes. Sí, 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 no, mucha gente lo pasó hasta con el barbino veida. Y él tiene un costado que no es romántico, bueno. Yo pienso lo mismo. Llevado en un extremo. No, pero yo pienso lo mismo, que de repente la gente le cayó. Era simpático, otro momento. Lo siguieron contratando para ir asados porque él hacía presencias, viste, en esas mesas. ¿De qué lugar? Hablemos con la nena. Bueno, el nene, el nena. Sí, 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 con Malena. Con Malena Candelmo. Feo todo lo que pasó, viste. Yo no romantizo esas cosas. No, 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 no. Pero bueno, nada. Cumpleaños, los festeja. Bueno, de hecho nadie. No le dan tanta bola como antes. Marcelo le daba bola y nunca más. Ya no apareció en tantos lados. Debe querer estar volviendo, se hace el bobo. Pero bueno, también es un chico con otras herramientas, que viene de otro lado, que tuvo otro tipo de crianza, pero el entorno lo podría contener un poco. Tuvo muchos quilombos. Sí, sí. No entiendo por qué Wanda sigue pegada a él. ¿Sigue pegada a él? No, bueno, la última vez que... Eso fue raro. No, ahora cuando... Bueno, primero que tienen el mismo prensa, tienen el mismo productor musical. Ah, claro, el productor musical. Pero vos digo, después de haberse logarchado, que se separó el marido y volvió, la verdad, criteriosamente, nos cae bien Wanda, bancá la crítica, reina, porque las famosas están en un lugar que todo lo que decís que les molesta, ahora hablamos de Mica Biciconte, todo lo que le decís que les molesta, viste, es un drama, viste, las odias. Tenemos que poder decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Te garchaste elegante, dejaste de garcharlo, se terminó el tema. ¿Tenés que tener el mismo productor musical? ¿No queda medio como un Dolobu y Cardi en el boliche esa noche con Wanda sentada, con elegante? Y lo que pasa es que nadie te pone en un lugar en el que no querés estar. O sea, él queda así porque él se pone en ese lugar. Sí, obviamente, pero le está pagando muy caro el polvo con la China Suárez. Sí, sí, sí. Porque esto es, vos me cagaste con la China, vos me cagaste con la China, te bancando que vengas. Y vos te aguantaste, sacás la foto, te sacás la selfie y yo voy a cantar con elegante. No, ma, si vos decidís, a ver, si a vos te metieron los cuernos y decidiste perdonar, ya está, no te tenés que vengar, no es tu rehén y tu cadete. No, pero bueno, algo de eso me parece que hay. Sí, para mí también. Porque también hay una realidad. Si ella hubiera querido estar con elegante por razones varias, qué sé yo, le gusta, lo que fuere. Está en todo su derecho, ponerlo a mezcla con el marido. No, y además se tenía que enterar todo el país, eso lo hizo Adrede. El clip. No, como para una cosa de... Aparte ella en un momento no manejaba la emoción, el clip en la cama, los besos. Elegante hizo móviles para Karina a la tarde desde la cama de Wanda con el torso desnudo metido abajo de la sábana. Sí, ya sé, por eso. Por eso. Entonces, yo no hago un juicio de valor con esto, lo que digo es que esa exhibición es un mensaje. Ya está, es un montón. No, no, podés haberte cogido 99 si te gustan, pero no todo eso. Y aparte él ahí parado con la Ferrari. Y bueno, pero evidentemente quiere estar ahí. Me da depresión. No te deprimas porque él está donde quiere estar. Pero igual me da depresión. Y pero amenaza con qué, el que se quiere ir se va. El que se quiere ir se va, si se queda es porque se quiere quedar a como dé lugar. Bueno, pero viste que hay gente que medio ahí, hay, no, el que se quiere ir se va y el que se quiere quedar se queda, yo no estoy tan de acuerdo. Hay relaciones que son tóxicas y yo creo que esta es una relación tóxica. Cuando estás en un en un círculo patológico te alimentás de eso. Bueno, es una forma de querer quedarte. Yo te digo que mi hermana es tóxica, claro, y a mi hermana le cuesta muchísimo separarse y es como que el tóxico nada viene en el conflicto, viste. Después de eso le debe reprocharse, deben pelear, después cogen a Lolo. Ocho, después se tiran con cosas, se mezclan. El tóxico es como que necesita que venga elegante. Ah, vos te lo cogiste. Sí, me lo cogí, pero viste que estaba hablando. Sí, entiendo. Hay una cosa como de... Después todo el mundo puede haber tenido, cogido, no estoy haciéndome la santa, ¿eh? Todo el mundo puede haberse mandado una cagada. Vos también te podés haber equivocado con este, con el anterior y perdonar o no, pero de ahí a enroscar la situación. Sí, pero igual se necesitan dos para bailar ese baile. Pero porque los dos, la relación tóxica es de dos personas. Sí, claro. Pero para mí son tóxicos. ¿No viste que aparte ahora va a escribir el tema tóxica? Y todos los temas de Wanda... Bueno, ella siempre dice de ella misma que es tóxica. Yo hice un corte para la nata... Pero acordate cuando se auto hablaba en las cuentas de Instagram. Ah, bueno, estaba hablando de eso, Dolga. Eso es de tóxica. Estaba hablando de eso, le preguntaban por esas cuentas fantasma que arma para, no sé si para ver lo que hace la gente tipo China Suárez, no sé, para qué las arma. Exactamente, para lo que tiene bloqueado. Y ella reconoció en esa entrevista que es tóxica. Dijo, sí, yo soy re tóxica. Bueno, pero por eso... Me pareció fuerte. Viste que se auto hablaba en las cuentas y se hablaba bien de ella y criticaba. Yo la verdad... Es hermoso. Yo ni empiezo, pierdo mi... O sea, pero de verdad, o sea... Y acá tenés que tener un teléfono, otro, pasar de una cuenta a la otra. Y un día se equivocó y nos enteramos todos. Tenemos oyentes, me avisa Pablito, vamos a escucharlos. Hola, ya labró. Hola. Hola, hermosas de Montevideo. Las escucho siempre, me regalan una felicidad enorme. Ay, gracias, qué divina. No pierdo el pase por nada. Gracias, diosa. ¿Tenemos más? Vamos. Ya labró, saludo, las amo demasiado. Y nosotros a vos. Saludos a Yanina, a Marina. Gracias. Soy lo mejor, lo mejor que hay en pases. Ay, qué lindo. Amo, desde Michi a mi nombre es... Michi a quien pudiera estar ahí. Ay, qué lindo, gracias. Gracias, hermoso. Tenemos uno más, ¿no? Uno más. Hola, Shani, Marina. Qué linda vos. Lo que me divierto con el pase de ustedes no tiene nombre. No me las pierdo nunca ni a Marina desde Nalata. Bueno, y a vos te sigo, Shani, desde Polino. Antes de cuando estabas con Viviana Ganoso. Mirá, empezaste hace muchos años. Yo sé más de Dios. Me gusta. Enamorada, ¿no le dan ganas, aunque sea, de hacer unos fideos hervidos para el pobre rolo? Tienes razón. Un beso grande desde Bahía Blanca. Pero yo temo que romper el invicto. A los 50 años, de alguna manera me perjudique. Nunca, algo, un arroz, ¿nunca hiciste unos fideitos? Arroz, no. ¿Fideos con manteca y queso? Fideos me parece que alguna pasta corta debo haber hecho, porque el fideo es incómodo. Bueno, el fideo, me parece que la pasta alguna vez lo habré. Moñito, penerdigate, fuchile. Sí, pero no me acuerdo cuándo. Pero alguna vez herviste agua, le pusiste sal. Cuando está el agua hirviendo, tirás el fideo, esperás el tiempo que dice en la bolsa. Sí. Si es fresco, enseguida. Sí. Porque suben. Sí, sí, sí. Se sacan, los colados. Ese tipo de pastas me parece... El ñoqui se hace rápido, porque aparte si no lo sacás rápido se apelmaza. Escribió Rolo. Mirá lo que me dice Rolando. ¿Qué dice? Claro, bueno, él me da la cuarta de perfecta. No me cocines, por favor, me dice. Me pone voz de pelotuda. Mirá lo que me he dicho, esto no lo voy a leer. No, dámelo. No, no. ¡Dámelo! No lo leas. ¡Dámelo! No lo leas. Dios mío, no lo leas. Prométeme que no lo lees. Se te cerró, me muero. Ahora se me cerró. No lo leas. Yo más arrancan de antes. No, no, pero eso nada, eso no importa. Ay, qué linda, lo imposible que te pongo. Rolu, Rolu, escribime. Es muy amorosa, no es juego de la conversación, pero después sí se jotiza. No. No me cocines, por favor. Tutum, tutum, tutum. Después Ángel levanta nuestros pases el otro día con la Marcela hermosa. Pará, yo ya soy la mejor amiga de Marcelo, ¿viste? Tutum, tutum, tutum. Solo ocupate de lo que haces bien. ¡Ay! No, chupar pijas. No, 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 no. ¿Y qué vas a hacer bien, pelotuda? De elegir películas. Pero cállate, que está hablando de chupar pijas, de ponerte en cuatro, de clavarte a pijazos, de abrirte de gamba. No te escucho, no te escucho. ¿Y sabés lo que hace bien, Marina? No, no te estoy escuchando. Te digo la posición, no sé cómo se llama el Kamasutra. Él ha acostado boca arriba, ella arriba el meneíto. ¿Qué le decís? Se hace un helicóptero porque es livianita, es chiquitita, es putita. Nadie te escucha. Nadie te escucha. Nadie te escucha. Solo ocupate de lo que sabés hacer bien. Los oyentes acaban de cambiar de radio. No, los oyentes dicen, ja, 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 no doy más. No, pusieron el mini. Te adoro. Amor, ja, ja, ja. Claro, ustedes la adoran y yo la padezco. Así adora cualquiera. Ocupate de lo que haces bien. ¿Qué te estás diciendo? Un montón de cosas. Agarrame el micrófono. No, te está diciendo. Sopleteame la papirola. Succioname el caño. Y ahora vas a ir con los sinónimos de acá hasta las 18.30. Que se va a dignar a salir por esa puerta e irse. Sacame el juguito. ¿No querés tomarte un ratito? Tragate el licuadito. No lo aguanto. Es terrible. Escuchame. Abrime las tetitas. Escuchame. ¿Te gusta que te acaben en la boca o en el cuerpo? Escuchame, tengo un tema para proponerte. No la escucho, no sé de qué habla. Escuchame. Quiero que vean qué gastón llora. ¿Qué hace? Basta. Pero vos no seas su cómplice. Es que con esas tetas para mí, da, te la chupa, le metés entre las tetas. ¿Sabes la acabada que te pega barbano ahí? No la escucho. No sé de qué habla. Y la culpa es tuya porque vos la alimentás, amor. Vos la alimentás. Ay, amor, amor, amor. Bueno, escuchame. Escucha cuando... ¿Me amigaste, Cotinelli? Sí, me amigué. Ahora te cuento. Dale. Cuando garchás, ¿te pones en modo guarra o también decís te amo, amor, hacerme un hijo, me quiero pasar con vos? Solo eso, decime. ¿Guarra o no guarra? Vale. No pienses tanto. No seas como el pelotudo de mi columnista que tuvo cinco horas para hacerme quien lo calienta. Y te tiró un nombre que hay que googlear encima. Por favor. No sé qué dijo. ¿Qué dijo la protagonista de no ser usted? Guarra. 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 ¡Vamos! ¡Le gusta la pija! ¡Basta! Yo no dije eso. No dije eso. Porque si vos le decías te amo, boluda, te mato. Eso de te amo, hacerme un pibe, eso es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Pero quién dice eso? Es que esa gente que coge, acaba y llora. No, acá es todo quilombo. Yo no lo puedo creer. Guarra. Ya está, con eso ya no te molesto más. En modo off, en modo zen. Vamos con Marcelo. Meditación trascendental. Me dijiste que eras guarra. No, no te dije nada. Vos imaginate la enana con este culo, que es el culo que tiene calabró. ¡Basta! Las tetas que tiene calabró. Yo no puedo creer. Esto está saliendo al aire. A dañándola, sé. No hay manera de mustear. Ya entiendo por qué Barbano está tan caliente con la lengua de los Rollings. Eso es muy anterior a mí. No, ya sé. Décadas anteriores. La voz te calienta al rollinga. ¡Basta! No hablo de mi vida privada. ¡Ay, quién sos! Hablás de la vida privada. ¡Soy la China Suárez! ¡Soy la China Suárez! No hablo de mi vida privada. Con cara de maleducada. Ahora, qué maleducada. Hablemos de la China Suárez. Ella no quiere hablar. Ella quiere hablar de su trabajo. El tema es que yo te lo dije. Es que el trabajo no le importa nada. Claro. Y yo el día que me llamó. Ese es un problema, China. El día que me llamó es que le dije, no estás pegando ningún trabajo bueno. No estás haciendo nada bueno. Y lo único que se habla siempre en los medios es de tu concha. Porque vos te encargás de que sepamos con quién coges. Así le dije. ¿A quién se le ocurre cogerse al marido de Wanda Nara? ¿Vos te creías que no se le iba a contar al mundo ella? ¿O no? Y, sí, yo acá lo que, no juzgo, que haga lo que quiera de su vida. Pero digo, hay que tener la cara muy de piedra para clavarte la capucha, las gafas negras o sin gafas negras. Maleducada. Y salir, y tenés una persona que te habla de manera respetuosa, de manera amorosa, que es dolo de LAM, que está trabajando. ¿Qué te cuesta decir, bueno, chicos, gracias por venir? No, la verdad es que no tengo muchas ganas de hablar. Total. En otro momento hablamos, ¿por qué no me llaman y coordinamos? ¿Viste? La típica para zafar, pero esa cosa de estrella de Hollywood venida menos, ¿viste? No, no, es tremendo, no lo entiendo. Que me parece tan de cuarta. Siempre saca un cuadro de orto, siempre está enojada. Mirá que con Pampita hemos tenido idas y vueltas. Y yo, y yo, iba a decir la mina, la señora Arduain sentada al lado mío, los ocho calones, me charlaba. La mina, me gusta que se le campó unas palabras o esas. Sí. Yo. Me charlaba, ¿viste? Es que es, a ver, yo se lo dije. De tener don de gente. Yo hoy se lo dije a Majul, es un show que hacemos. A mí cuando se apaga la cámara me chupa tres huevos con quien me peleé. Pero además, el problema de la China, donde no tiene excusa, es que no es un programa de espectáculos husmeando tus sábanas. Fue Wanda Nara. Que lo contó a mí. Que lo contó a Biel también. Claro, que primero puso el posteo y después te contó la historia. Y ella, como parte del triángulo, tiene derecho a contar la historia y a que uno cuente su versión. Y yo a contar lo que me contó Wanda. Bueno, claro, y ella siempre pudo hacer el descargo que quiso. Ella mintió, negó, negó, negó. Hizo 200 descargos escritos por terceros, porque nada de eso lo había escrito ella. Con cara de piedra. ¿Vos estabas en ese programa? Yo estaba en intrusos con la Tauro. ¿No juró por la hija? Juró por la hija. Y estaba en el motorjón con mi cuña y la había visto Pampita. O sea, todo es una mentira. Olvídate de su vida privada. Porque no quiero caer en... Vos, de Pampita se han dicho barbaridades. Sí, igual. Va, viene, te saluda, como decís vos. Eso es lo que digo. No, es que no entiende... Olvídate, así la China hubiera sido, no sé, no importa, no hubieras conocido nunca nada sobre su vida privada. O sea, ¿qué te cuesta ser educada? Total. ¿No? Total. Y eso no te obliga a hablar. No, no. Eso no te obliga a contestar. No, no. O incluso, si ella te dice fuera de cámara, o te dice apágame la cámara, córreme la cámara un minuto, mirá, Adolo, te quería explicar tal cosa. A mí me ha pasado que alguna vez me han venido a buscar por algún quilombo con Iliano, lo que fuere. La China cantando. Claro, bueno. Ay, mi cama vacía, ¿quién so? Pero ¿ves que especula y lucra con aquello que combate? ¿Ves? Esa es Wanda. Pero ¿ves? Qué mal canta. Lucra con lo que combate. Por eso, igual que Flordiña y después sufra. O lucrás y te relajás, como Wanda, o lo combatís y no lucrás. Exactamente. Y te dedicas a hacer Shakespeare o a hacer... Wanda, por lo menos... La noche, las pistolas frías, no importa qué, pero no a lucrar con tu vida. Te contesta, sigue, te lo da, te muestra la historia. Te sigue el juego. Wanda se enojó mil veces conmigo. Vamos y venimos con Lam, con Ángel. Te bloquea, te desbloquea, porque Wanda es así. Pero en el fondo le servís. El otro día nos dio el móvil, habló un montón. Cónica, ¿entendés? Esta piba no le da, no le da. Y después hace este temita del orto, que está hablando de cómo se le meten en su vida. Como dos viejas bailando. Es como medio casi ángeles todo, ¿no? Como que se quedó ahí, es muy que es morena. Con esto no lo vas a pegar. Florvinia o la China Suárez? No, la China Suárez. Mirá, rápida fue. Yo no sé. ¿Cantando o manejándose en la vida? La vida. Ah, no, me parece mucho más la China Suárez. Florvinia es un proyecto de algo que nunca va a ser, lo digo, de verdad. No, bueno, ¿qué? ¡Ay, Dios! Bueno, démosle una chica. Bueno, démosle un crédito. Le doy un crédito. No, no, la China Suárez. Le doy un crédito, sí. ¿Esto es la China también? ¿Esto es Viña? No, no. ¿Esto es? Este tema me gusta más que el anterior. ¿Viste? Esa es la cachaca. ¿Te está yendo la cachaca? Estoy poseída por Marisa Valle. ¿Por qué baila la cachaca mientras se escucha vos solita? No sé. Escuchame, ¿y qué dijo Marisa de Marce? ¿Me hiciste acordar? Ay, Mirita, no me preguntes, no puedo decirte las fechas. Claro, 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 porque si te digo las fechas, ¿qué van a pensar? La gente va a atar cabos y se va a dar cuenta de todo. Claro, claro, salimos, nada más. ¿Solo eso? ¿Qué mezquina que estuvo la Valle? No se dice una fecha. ¿Qué mezquina? ¿Vos lo prescribió? A Marcelo le chupa tres velines. Sí, ya no importa. Ella tiene miedo que se sepa en cuál de sus tres matrimonios estuvo. Ay, no importa. ¿Cachaca? 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 ¿Qué es la cachaca? Un ritmo tropical. ¿Cachaca? 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 ¿Que me seduce por su forma de bailar? Ahí le pusiste como un floreo que no sé si tiene el original. ¿Cachaca? ¿Cachaca? Igual a la gente la ama, es icónica. Sí, es icónica. Mi hija la ama. O sea, mi hija es lo mejor que le pasó. Ella dio como una vuelta de rosca. De sentirse abandonada de la tele, de sentirse expulsada por la famosa frase de Carmen Barbieri que estuvo muy mal. No, sí, sí, sí. Muy mal. Porque es verdad que cuando te tratan del mufa en la tele te limpia, vos sabés, en los teatros. Pero olvidate. El que es mufa. Pero sí, no, olvidate. Es tremendo y ella estuvo mucho tiempo guardada. Mirta también le habló de eso, pero ella ahí sí tiene como un orgullo de diva que nunca te lo termina de asumir. Que ella estuvo un tiempo fuera de la tele porque la tele no la llamó. Ella te dice que no, que quiso trabajar, que quiso tener... Sí, 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 que armó su proyecto empresario. Está bien y lo armó y le fue muy bien y es una gran laburante. Pero estuvo un tiempo afuera. Y lo que le ha puesto el cuerpo porque a mí me contra levantarse a las tres de la mañana. Pero desde que la verdad para mí lo de Ángel fue un hallazgo. Sí. No sé cómo verga se le ocurrió. Y viste que al principio estaba tímida, le costaba... Sí, estaba incómoda, se quejó muchas veces de mí. Yo te tiro porque yo soy provocadora porque es lo que buscamos... Sí, para generar conversación. En el panel. Y al principio estaba tímida, estaba con miedo, se quejó muchas veces de mí. Yo siempre que ver a una angelita nueva tiró una historia. Ay, bueno, ahora está vino, que no quiera mi camarín, que no me quiera superar. Y ella se lo tomó literal. O sea, ¿entendés? Sí. Y después llegaba a Torra, me está criticando y yo ni empecé. Ay, boluda, subite. Contéstame. Es una joda. Sí, claro. Y eso no lo supo jugar y estaba incómoda. Pero después encontró un lugar, es bárbara. Hay gente que la critica por contar su vida. Pero cuando la cuenta mide, es divertida. Además la cuenta como nadie. No, y aparte tiene un opinión fuerte, tiene muchos odios. Ah, eso no sabía. Claro, por ejemplo, ayer Eliana Garció, ¿viste? Siempre cuando hablamos de alguien de la farándula. Ah, eso estuvo de patinando. No, han venido invitados. Eliana Garció no soy yo. Han venido invitados. Han venido invitados al piso que ella, no me acuerdo, pero se ve que odia, ¿viste? No hace contacto visual, mira para abajo. Y una vez no sé quién. Tiene amigas bravas, ¿eh? Una vez no sé quién estaba, después la tuve que buscar, que le dije, ¿por qué no la mirás? Porque la esperé un rato. La esperé, la esperé que hablaba y ella miraba todo para el otro lado. Entonces la observé y le dije, buscamos el enfrentamiento y que aclaren, ¿viste? Con Nazarena se odiaban. Porque Nazarena una vez dijo algo en un avión cuando estuvo la presencia de ella a partir de lo... No quiero repetir malas frases. No, 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 porque revictimiza. Es verdad. No quiero repetir nada. No hay que repetirlas. Algo dijo en un avión y ella se ofendió, pero lo pudieron... Ahora comparten camarín y se cagan de la risa. O sea, pero tiene odios que da vuelta, cuenta, ¿viste? Lo de Callejón, lo de Cópola, tiene un... Eso fue genial, como lo acorraló a Cópola. Sí, por eso te digo, cuando a veces le dicen, ay, basta de Rodrigo, déjenla, boludo, que cuente lo que cuente, pues es bárbara contando. Es bárbara contando. Es bárbara. Es bárbara. Y algún día contará la historia con Marce. A mí me la contó. A ver, yo lo que quisiera saber es la fecha, nada más. Ay, creo que cambia. ¿Quién cortó, ella o él? Tírame una. Ella. Muy bien. Harta de... Él le prometía algo. Me pareció Rodrigo. Ah, ok. ¿Pero él alguna vez le prometió algo más de lo que tenían? Que yo sepa, no. Ok. Pero no voy a contar la historia, Marce. No, 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 pero nunca prometió más. Ella a vos te quiere mucho. ¿En qué momento fuiste tan amiga? En el patinando ensayábamos juntas. Ah, de ahí. En el mismo turno, en el mismo horario. Y ahí, viste, es como que se da una camaradería. A mí me siento. El bailando te pasa lo mismo. Sí. Te haces muy amigo. Y de ahí quedamos re amigas. Y además, porque ella es adorable. Es imposible en lo que era Marisa. Es amorosa. Es imposible. Sí, mi viejo la amaba. Mi viejo tenía devoción por ella. No, ella para mí, lo de Ángel fue un hallazgo. Ella le dio una vuelta a esta desaparición de un par de años, o no sé cuántos, cuatro, cinco, seis, siete, no sé cuántos años estuvo fuera de la tele. Lola, que Lola no vio la época de la cachaca, Lola no conoce su historia, porque Lola tiene 23 años. Sí, claro, obvio. Lola no sabe quién es Rodrigo. O sea, sí, ahora lo escucha y sabe que es un cordobés que se murió, pero Lola no había nacido cuando Rodrigo se murió. ¿Y sí? Para mí siempre mis parámetros, mis hijos, ¿me entendés? Sí, tal cual. Lola no sabe quién es Beatriz Olave, Alejandra Romero, tiene idea. O sea, mamá, amo a cachaca. Y me pregunto una semana entera si venía mi cumpleaños. No puede venir. O sea, es como icónica, porque cuando empezó en LAM, se empezaron a viralizar todos sus videitos. Sí. Ella es muy gesticuladora, pone voz de locutora. Aparte, es verdad, cuenta su historia como nadie. Como nadie. Y le pone muchos adjetivos a todos. Y además le pasó tanto, le pasaron cosas desde increíbles. Te cuenta la historia del auto rosa con secador de pelo que manejaba Miami. Con los dos teléfonos que tenía, el teléfono rojo. Sí. Y es divertida. O te cuenta una historia trágica o te cuenta... Llora. Sí. O sea... No, no, y es buenísima. Es el confieso que he vivido, Marixa. Y TikTok se viralizó tanto que TikTok es de los jóvenes que la adoran. Tipo, es la puta ama. Y sí. O sea, es icónica, mal. Ayer Brenda Gandini me decía, yo la amo. Y yo estoy segura que Brenda Gandini la ama a partir de toda esta viralización de clips. ¿Me entendés? Sí. La verdad que la dio vuelta muy bien. Y ahora está yendo a eventos, conducción. Está laburando un montón. Y sí, claro. Y lo celebro, porque lo que le hizo Carmen... Y además es muy talentosa. Lo que le hizo Carmen fue una puntada. Baila bien, actúa bien. Sí, es bailarina del Colón. Claro. Obvio, obvio. Y es buena gente. Marixa es buena, buena, buena. Para muy buena compañera de trabajo. Siempre contenta, laburadora. Siempre contenta, laburadora. Siempre contenta, buena madera. Todo. Homenaje a Marí Zavalli. Sí, homenaje en vida. Para, ¿podemos llegar a la conclusión de que queremos a alguien? Marí Zavalli. Marí Zavalli. ¿Estamos bien? Bueno, una. Por ahora, en los meses que llevamos de pase, ¿a quién queremos? A Marí Zavalli. Y después lo que vos le chupás las medias. ¿A quién? Arroz en Fenequigaloto. Quédeme, tenés la concha seca. Hasta el lunes. Buen fin de semana. No se vayan.